La tarde de este lunes un ciclista fue arrollado por un vehículo que se dio a la huida. Los hechos ocurrieron alrededor de las 7.15 de la noche en el cruce de Paseo Colón y Leandro Valle, a un costado del monumento a Cristóbal Colón. Hasta el lugar llegaron paramédicos de protección civil y bomberos para intentar ayudar al hombre, pero ya nada se pudo hacer, ya que el impacto que sufrió contra el asfalto causó la muerte inmediata de este ciclista. Según un testigo de esta tragedia, fue una mujer la culpable de este homicidio y quien se dio a la huida. El hombre tenía alrededor de 60 años. Al lugar de los hechos, llegaron elementos de la policía investigadora, elementos periciales y tránsito y vialidad para realizar las indagatorias correspondientes e iniciar con la búsqueda de la responsable de este homicidio.